Y al último, un momento, dejamos una parada y nos vamos a agarrar el caneta. ¡Pama, fuente! ¡Vamos, de pie! Sí, vean, lástima hasta el modito que ha agarrado. ¡Qué lástima, bicha, man! ¡Así, vean! Con detalles cortados a mano, en todos los lados y sobre sus hombros. ¡Pama, va a salir feliz porque amadure! ¡Para ver, estoy follándolo y llegando, porque el regileto, entonces, está madurando hoy y llegando el chocho. ¡Mierda, piscina, la chiclipa! ¡Ajá! ¡No, pero fíjate que le mira al Diego! ¡Tiene buen tiempo! ¡Como coqueta, mira la sonrisa! ¡Y muestra los camanaces también! ¡Para ahorita se ve tranquila! ¡Porque hijo no se ríe! ¡Mira, ahí muestra los camanaces, vean! ¡Vean, vean! ¡Mierda, piscina, 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 piscina. ¡Mierda, piscina, 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pobrecita! ¡Ven! El chico pensó que el muchacho que estaba ahí era burlado. ¡Siempre yo la vi! ¿De mi boba? ¡Sí, yo la vi! ¡Vamos Ale! ¡Amiga! ¡Te amo Amiga! ¡Uuuuchis! ¡Todo lo hacen bien la verdad! ¡Todos tienen posibilidades la verdad! ¡Sí! ¡Y no se sabe! ¡Todavía estamos buscando! ¡Y el serpiente! ¡Mira la puerta de Alejandra! ¡Mira la estatura! ¡Ah! ¡Vamos Cuchi! ¡Mira! ¡Fueres! ¡Fueres! ¡Amiga si ganas algo verás! ¡Sí! ¡Ya la vi despidiendo! ¡Aquí no le vale decir favorita para aquí! ¡No le vale! 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 Bueno que cree que pueda ganar o que merezca ganar para vos! Porque cada quien tiene un concepto diferente La Bessi La Bessi pero pero y 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 empezamos como a las 7 y 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